Nosotros, a revelarnos A revelarnos contra el sistema social Contra el código de salud Contra la represión policial Contra la represión judicial Me voy a revelar Me voy a revelar Me voy a revelar Me voy a revelar Contra el fascismo, autoritarismo, capitalismo Contra las mañas y el fascismo Contra las mañas Contra la gente que dice que no eres tú mismo Contra todo lo que estás llevando Es ahora mismo Yo, hoy, yo, aquí, me voy a revelar Yo, aquí, me voy a revelar Yo, aquí, me voy a revelar ¡Suscríbete!